Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe que Santo eres tú Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado porque eres Hijo que nos ha redimido muriendo en la cruz y resucitando porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire que respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús, está aquí Me postre, Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu es amor Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla Él es quien nos alienta y sacrifica Se siente su Espíritu de amor Eres Efe C Santo Santo, 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 santo Santo eres Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres Santo eres Mi corazón solo sabe decir Como si te adora Si te adora Mi corazón es Mi corazón es Santo eres Mi corazón es Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Víame, tú tienes la dirección. ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida, y eras tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Y en aires de gracia y elegida, madre de Dios, y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana. Y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor, mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones, madre mía. Con tus bendiciones cada día. Con tus bendiciones cada día. Rueda por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, y eres luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, y eres luminosa estrella, que Dios nos dejó. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Dile Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Llena mi necesidad Recibe mi oración Y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame Díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Llena mi necesidad Recibe mi oración Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Llena mi vida Ven, Espíritu de Dios, ámame Maranata Bautízame Señor con tu Espíritu Santo Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Dile a Jesús, úngeme con tu espíritu. Úngeme, Señor, con tu espíritu. Úngeme Señor con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Pídele ahora que transforme tu vida. Transformame Señor con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Pídele a tu Espíritu Santo ahora que te sane, que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo, si es que tienes algún mal físico. Sáname Señor con tu Espíritu. Díselo. Sáname Señor con tu Espíritu. 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 Aquí en mi corazón, Señor. Aquí en mi corazón, Señor. Ven Espíritu. Ven Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Hoy, pongo mi corazón. Hoy, pongo mi vida en tus manos, y mi fe, poco a poco llegarás, a inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi corazón, cantaré. Tú cambiarás mi corazón, cantaré. Tú cambiarás mi corazón, cantaré. Tú cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Tú cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Tú cambiarás mi corazón, changingás mi corazón, scrollás mi corazón. Tú peleás... Gracias por ver el video. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo. Jesús, toma mi vida. Hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye, 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 fluye. Haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, fluye. Espíritu fluye Una vez más, diré, fluye Fluye, Espíritu fluye Aquí en mí Fluye, Espíritu fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye, Espíritu fluye Vamos a decir ahora, sopla Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es como un soplo, es como viento Es como suave brisa Sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu sopla Sopla, Espíritu sopla Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Sopla, Espíritu sopla Unge, unge, unge Espíritu Santo Unge, Espíritu, ungeme Díselo Ungeme, Espíritu, unge Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Unge, unge, unge Unge, unge Una vez más Una vez más Dile Junto con nosotros Sana, Señor Sana, Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu Sáname Sana, Espíritu Sáname Haz lo que quieras hacer Sí, Señor Aquí está mi vida Para que la uses Sana, Espíritu Sáname Para que te sane Déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro Hoy en tu vida Si le pides Que fluya Que sople Que unja Sane tu vida Fluye Fluye Espíritu Fluye 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 Espíritu Fluye Haz lo que quieras Hacer Sí, Señor Aquí está mi vida Para que la uses Fluye Fluye Espíritu Fluye Fluye Sopla Espíritu Sopla Urge Espíritu Urge Sana Espíritu Sáname Buena Espíritu 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 Dupe Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Tu presencia Fluyendo en mí En mí Música Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Desciende Desciende Espíritu Música 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 Con tu poder, con tu poder, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser, con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser, con tu poder. Con tu poder, que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Con tu poder, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mi, 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 fluye en mi. Gracias por ver el video. 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 Señor Jesús. Señor Jesús. Y Y adoramos. Jesús Y 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 Luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. ¡Gracias! Toma mi mano, dame un abrazo. Jesús, dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos. Dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida. Hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, toma mi vida. Hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. La iglesia de mi Cristo, lo que soy. Tú tens en la luz de tu mano. Hijo mi corazón y lo cuide. No te cuenta. Vibe de tu mano. Bautízame Señor con tu Espíritu Santo Bautízame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Bíblame Jesús, úngeme con tu Espíritu Úngeme Señor con tu Espíritu Úngeme Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Pídele ahora que transforme tu vida Transformame Señor con tu Espíritu Transformame Señor con tu Espíritu Transformame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Pídele a tu Espíritu Santo ahora que te sane Que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo Si es que tienes algún mal físico Sáname Señor Sáname Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Espíritu Espíritu de Dios ven a mí Ven Ven Espíritu de Dios Llena mi ser Toma mi vida Ven Espíritu de amor Ven Amor 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 Espíritu de Dios ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón Espíritu de Dios ven a mí, Espíritu de Dios ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios sáname, Espíritu de Dios sáname Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Dile Espíritu de Dios ungeme, Espíritu de Dios ungeme, Espíritu de Dios ungeme, llena mi necesidad, recibe mi oración Y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios amame, díselo a Él y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, Espíritu de Dios amame, Espíritu de Dios amame, llena mi necesidad, recibe mi oración, llena mi necesidad, recibe mi oración, y llenalo de amor y de paz, Espíritu de Dios, llenalo de amor y de paz Ven, Espíritu de Dios, ven a morar, Maranata. Ven, Espíritu de Dios, ven a morar, Maranata. Espíritu fluye, fluye, Espíritu fluye, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu fluye. Una vez más, dile, fluye, fluye, Espíritu fluye, aquí en mí, fluye, Espíritu fluye. Haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, 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 haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, sopla, Espíritu, sopla. Unge, 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 Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme, díselo. Ungeme, Espíritu, unge, haz lo que quieras hacer. Unge, aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, ungeme. Una vez más dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname, sana, Espíritu, sáname, haz lo que quieras hacer. Sí, Señor, aquí está mi vida, para que la uses, sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unja, sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye, 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 Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, fluye. Unge, Espíritu, fluye, sopla, Espíritu, sopla, unge, Espíritu, unge, sana, Espíritu, sáname. Amén. 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 Ven Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegas A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré En Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Música El Espíritu Santo Llega mi ser Espíritu de Dios Llega mi vida Llega mi alma Llega mi ser Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Por tu bondad Espíritu de Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Junto a ti, mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a mí. Quiero más de ti. 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 Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Desciende Desciende Espíritu 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 Amén. 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 Espíritu Santo, adiós. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desde hace años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Amén. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor, Señor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi vivido ser. Con tu poder, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi vivido ser. Fluye en mi, fluye en mi vivido ser. Con tu poder, con tu poder... Fluye en mi, fluye en mi... Fluye en mi, fluye en mi vivido ser. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.